Las agresiones sin límite que está haciendo un gobierno de la más extrema derecha contra los intereses de los trabajadores y de los más desfavorecidos. Por lo tanto, más motivos no puede haber. Pues en principio que se frene todas estas agresiones y recuperar, no solamente que se frene, sino recuperar todo lo que hemos perdido a costa de los grandes beneficios que quieren obtener los bancos, que están desahuciando a personas que han hecho rigurosamente pagar lo que ellos han estado desfalcando. Y que el gobierno haga un gobierno para los trabajadores, para el pueblo y no solamente para un 1% de la población. Bueno, ya va siendo sostenida en el tiempo porque hace 7 meses tuvimos otra huelga general y hemos hecho muchas manifestaciones y es un paso más en todo lo que tenemos que seguir reivindicando. Por lo tanto, esto no es el fin de nada, es una parte más, un paso más de todo lo que estamos haciendo y de todo lo que tenemos por medio. Como por primera vez vamos a coincidir, más de 15 países, unos con huelgas y otros con movilizaciones y otros con manifestaciones, pero sabiendo que aquí o nos hundimos todos o nos salvemos todos. Y por lo tanto, todo el mundo tiene que ser consciente que la solidaridad internacional es algo fundamental ahora más que nunca, igual que fue a principios del siglo XX, es mucho más necesario. Yo creo que esto empieza a calar ya y es importante. Gracias. Gracias.